¿Qué es la crisis doctrinal? ¿Qué es la crisis doctrinal? En fin, no puede no preocuparse y tampoco no interesarse por el problema ecológico de nuestro mundo. Previendo, o incluso mejor que nosotros, que sobre el camino que hemos tomado, esto terminaría, claro que esto con un poco de tiempo se volvería invivible. He aquí el por qué se desea que esto pase, porque podrían ellos rezar, porque podrían ayudarnos. En que no nos volvamos y que no caigamos en el camino mal y que no nos volvamos en un mundo invivible. Porque si vamos adelante con esta forma de vivir, es cierto que cuando comenzarán a aumentar las superficies heladas, sobre este argumento poseo varios mensajes de un contactista de Nicolosi, allá en Catania. Eugenio Siragusa, persona de absoluta seriedad, pero que lamentablemente ha fallecido. En 1950, en 1950, Eugenio Siragusa había previsto la contaminación atmosférica. Aquí estábamos hablando de previsiones, estábamos hablando de una contaminación atmosférica, que si vamos hacia adelante con esta, incluso el mundo se va a volver completamente invivible. ¿Cómo se puede conciliar la existencia de estos seres, es decir, la existencia de los ovnis, de otros planetas habitados, con la redención del Cristo? Esto no es un problema. San Pablo, en la primera carta a los colosenses, dice que el Cristo es el centro y la cabeza de la creación del universo. No existen, por lo tanto, mundos que no tengan una referencia a Él. Que Cristo, como Verbo Encarnado, ejercita su influjo sobre todos los posibles planetas habitados. En relación con otras frases que orientan a favor de los ovnis, me limito a citar dos de ellas. Tomo la primera del Salmo 95, que en su versículo 11, afirma, La segunda, estamos hablando de los cielos, es decir, se entiende claramente los extraterrestres ahí, se entiende eso. La segunda, si no entonces esta frase sería vana completamente. La segunda, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 16, está escrito, Tengo otras ovejas que no son de este redil. También, Dios mío, de este redil, que está lleno de citas, está la Biblia llena de citas, los evangelios que hablan de esto, etc. También es necesario que yo conduzca a esas ovejas. Y esto es una prueba propia, clarísima, que está diciendo que tengo otras ovejas, pero también aquellas, aquellos que habitan en otros planetas. No están, no sé de qué está hablando. Estamos hablando de seres como nosotros, como ya lo hemos dicho repetidamente, que tienen una parte espiritual y que tienen una parte material, un alma y un cuerpo. En cuanto a su actitud favorable, a la existencia de otros planetas habitados. Si no es dedicando el último domingo del año litúrgico a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Cristo, Rey del Universo. Cristo, Rey del Universo. Cristo, Rey del Universo.